Más ciego el que no quiere ver Esto es pánico recos, me ignore Más ciego el que no quiere ver Esto es otro episodio de la telenovela Triple A no es lo mismo nomás que KP Es el precio de este de la tela Tengo muy en claro quién soy Suena igual con el beat o a capela De otro cuatro de diseñador Chequeate menor como alumbran la suela Vuelvo a new de pies a cabeza El iPhone, la globa, encima de la mesa Estos culos, el toto, toda fresa, custom y la pieza Las que más se pegan, las que más lo besan Ahora viven llamando, no me interesa El que me tumpió al pote, te juro Se en hueso donde vivo no es del lampareo Maricón, se trata de estresa, adelántalo hoy Si me llaman voy, no dejes pa' mañana Juguetes de y toy Tenemos la salsa, meneamos el caldero Mira donde estamos, jodido a los flow Y los culos llegando en ti Arriba contamos los cuartos La nevera está llena, todo pa' la to' Me jodí la voz propinal de reparto Lloviendo en un maquino Recogiendo dinero de todos los puntos Dicen que son la cara Ninguno se ve ni aunque le metan frutos Con la poli, cero copeo Mi respeto pa' todos los difuntos La vamos a sacar alumbrando Después le pregunto de cualquier asunto No quiero ser bueno, pero es un efecto Después del arribo no puedo dormir Por eso está esta mierda que suelto en la barra Si voy a escribir no quiero ni salir No me asara la combi es Sara Gente barata con ropa cara Mirando por encima el hombro No me ias con esa vara Estos pánicos recos Me ignore No me ias con esa vara